¿Eres consciente que te puedes ir preso? ¿Que te puedes ir a la cárcel? ¿Sabes el delito que has cometido? ¿Por qué estás buscado? En Marrocado, iluminado por las sirenas de los patrulleros, el exfutbolista John Galicchio salía de la comisaría de Atevitarte, a donde llegó, luego de haber sido intervenido por los policías del distrito, por estar requisitoriado. El centro que vino fue el centro de Ruiz Díaz, aquí está Galicchio, ¡gol! ¡Gol! El exjugador de Universitario Deportes ya había sido denunciado por su expareja Carla Gómez en 2019 por golpearla brutalmente. A pesar del miedo que tenía, sacó fuerzas para hacer público que el padre de sus hijos la atacaba salvajemente. Él me rompe la mandíbula, en el piso me patea en la calle, delante de su mamá, de su papá, me pateaba, y hasta el punto de hacerme vomitar sangre. ¡Deja el cuchillo, John! Sin embargo, esta no fue la única escena de terror que protagonizó el pelotero. En 2020, entre cuatro paredes, Galicchio amenazó con un cuchillo a Carla. Ella volvió a denunciar, por lo que él estuvo requisitoriado todo este tiempo. El infierno que vivió la madre de los hijos del exjugador no tenía cuándo acabar. Las amenazas eran constantes. La violencia psicológica era prácticamente diaria. Pero ayer en la noche ya no pudo escapar más de la justicia, y luego de permanecer algunas horas en la dependencia policial, fue trasladado a la División de Medicina Legal de Lima, este, para los exámenes respectivos, a donde llegó con cara de pocos amigos. John, ¿eres consciente que te puedes ir preso? ¿Que te puedes ir a la cárcel? ¿Por qué siempre amenazabas a tu ex pareja? ¿Por qué siempre la golpeabas? ¿Por qué no miras así? ¿Sabes el delito que has cometido? ¿Por qué estás buscado? Terminados los exámenes correspondientes, Tyson Galiquio fue llevado hasta Requisitorias en la Avenida Canadá, siempre tratando de cubrir su rostro. Ingresó esposado y resguardado por efectivos policiales. Hasta este lugar llegaron sus amigos de la pelota, como el Puma Carranza y Machito Gómez, quienes le llevaron comida. Mientras tanto, la familia de Galiquio, en Pisco, como suele suceder en esta sociedad machista que vivimos, da a entender que la ex pareja del pelotero tiene parte de culpa, a pesar que el ex jugador tiene ocho denuncias por violencia. Se equivocó, se equivocó. Realmente su esposa sabe, sabe cuál es la verdad. Pero realmente, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué no lo vamos a abandonar? Él es nuestra familia, es nuestra sangre. John Galiquio juega su peor partido, un futbolista que se convirtió en un requisitoriado por haber agredido física y psicológicamente a su mujer, a quien amenazó con matarla, y que hoy se encuentra tras las rejas para responder a la justicia.